Bueno, nada, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Es una edición más que entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Organización del Territorio y la Consejería de Educación celebramos y agradecemos el reconocimiento de los centros que participan en el Centro Educativo Sostenible. Por tanto, en primer lugar, agradecer siempre la implicación que la Consejería de Medio Ambiente plantea y se compromete con la educación de nuestra comunidad autónoma. Esta vez han sido 15 los centros que se incorporan con el nuevo sello Centro Educativo Sostenible que ya desde la edición 18-19 son más de 100 los centros que tienen ya ese reconocimiento. Desde la Junta de Castilla y León siempre tenemos el compromiso de inculcar a los escolares el cuidado de la naturaleza, la sostenibilidad, el uso también racional de los recursos. Se hace desde el ámbito curricular, pero con estas iniciativas, con estos reconocimientos, lo que se establece es un plus a mayores en ese compromiso para los profesores, para los equipos directivos, para el claustro y también para las familias, de que se eduquen más todavía en ese cuidado y en ese mantenimiento de la educación ambiental. Pequeñas cosas como estas hacen que nuestra educación, la educación de Castilla y León, sea un referente a nivel nacional y también internacional en aspectos como sociales, en aspectos también, como hemos dicho, de la lengua, de la literatura, de la ciencia, porque son estas pequeñas cosas las que también hacen que se formen, que lean, que profundicen en el conocimiento de materias trascendentales para la educación. Por tanto, es agradecer siempre a los equipos directivos y a todos los profesores que participan en, si comprometen, un plus a mayores con la educación y nuevamente agradecer a la Consejería de Medio Ambiente, Bien de la Organización del Territorio, siempre el compromiso que tiene con este proyecto y con otros, que luego contará el consejero, en materia educativa.